Fue increíble, Lupita, porque teníamos que quedar bien con el público, bien con los candidatos, bien con la empresa y teníamos que quedar bien como programa. Lo de los candidatos fue algo muy importante para la historia del programa. Digo, a veces ya saben cómo son mujeres, no lo digo por su cosa, pero las mujeres dicen, y voy a ser la primera dama, y voy a ser la primera dama. Entonces, ¿no es la medio volada también con ser la primera dama? No, 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 no. No, no, vas a faltar un madrazo, ¿eh? No más prometo dejarlo pintado. Te voy a ayudar a hacer un licuadito, ¿no? ¿Con muchos huevos? Digo, para el licuadito, ¿tú trajiste? No, sí, nomás pocos, pocos. Bueno, yo voy a poner los míos. ¡Ay, cañón, sí, calza grande! A ver, a ver, póngala, póngala ahí, a ver. ¡Ay, cañón! Es la puntita, es la puntita. Pero yo le voy a regalar esto, y espero que en su siguiente, a partir de hoy, 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 martes, la siguiente aparición que haga al público, prométamelo. Deme tu palabra de honor que lo va a usar. Así, sin saber qué es el regalo, sin saber qué es. Creo en ti, está bien. A ver, ¿cuándo es, cuándo es la fecha? Próxima aparición en público. ¡Muy bien! ¡Eh, qué bonitas están, eh! Pero mire, mire, esta dice, otro rollo, Adal Ramones, esta. El señor Vicente Fox llegó a San Luis Potosí con su hebilla tradicional, pero en la reunión con panistas usaba ya la de otro rollo. Y va el primer sketch con la imagen del presidente electo de los Estados Unidos mexicanos en otro rollo. Corre video. El domingo fue un gran festejo allá en el Ángel de la Independencia, donde, bueno, tú no me dejarás mentir, yo estuve contigo celebrando ahí adentro de tu camioneta. Claro que no me asomé para pasar desapercibido, ¿no? ¿Cómo le voy a robar cámara, no? Pero nos tomamos, eh, muchos tequilas y nos la pasamos súper bien, ¿no es así, mi querido chente? Pues por supuesto que sí. Pues yo quería preguntarte, ¿cómo te sentiste de que un comunicador de primer nivel, como tu servidor, eh, se haya apoyado desde el principio de tu campaña? Y además que haya compartido contigo esa tremenda parrandota del domingo, que nos pusimos una puma, horrible, o sea, ya estábamos allá arriba de los pinos y del, eh, ¿eh, Fox? Pues sí, imagínate, si no seré yo un hombre privilegiado. Claro, claro, no cualquiera cuenta con mi amistad, sincera, ¿no? Pero tengo una pequeña queja, mi querido Fox, te desapareciste cuando llegó el otro pomo, ¿te asustaste o qué pasó o qué? Bueno, yo creo que todo tiene un límite en esta vida. Bueno, claro, sí, pero cuando uno se va, pues por lo menos a dejas, al menos dejas para la profina, ¿no? Bueno, pues para finalizar, mi querido Vicente, tengo la pregunta del milenio para el presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Recordarás, eh, Vicente, que yo te dije, haz la fe de la victoria, porque con esto nos vamos a ir a ribotas. ¿Te acuerdas que te dije, hazla? A ver, hazla, hazla para todo el público del plazo informativo, hazla. No hago el símbolo, porque estoy agarrando el teléfono. Ahí voy. A ver, a ver, tenemos al señor Vicente Fox en la línea. ¿Es cierto o es broma? Es cierto. A ver si es cierto. Hola, Adal, señor Adal. Oigo, aquí es Vicente Fox, y hay un momento en que, en que me dice, pues, me dice que se queda yo en la empresa, ¿no? Señor Adal, llevo cinco minutos viendo la televisión. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí en Televisa? Pues llevo, llevo ya como unos 13 años, 14 años. Pues es tiempo que te despidas. ¿Por qué? Por lo que acabo de ver en la televisión estos cinco minutos. ¿Y qué voy a hacer? Pues eso será tu problema. Yo voy a ser presidente. ¿Y al final resultó una broma? Al final resultó una broma, ¿no? Pues este déme chance, ¿no? Ahí, con ustedes. No se puede. Porque vas a agarrar banda y te vas a seguir con esos seis años, ¿no? No, pues vamos, vamos a seguir. Es un asunto serio. Dígame, señor. Dígame, el aplauso. Oiga, estaba yo, pero con lágrimas en los ojos de risa. ¿Dios les qué, señor? Te aventaste un 10. Muchas gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.